Hace 34 años, este peruano de 52, llamado Fernando Belit, sufrió un accidente automovilístico que lo obligó a usar una silla de ruedas. Pero eso no fue impedimento para que se convierta en el primer piloto parapléjico de carrera en Latinoamérica. Un triunfo de lograr algo que toda la vida me hubiera gustado haberle hecho. O sea, si yo no hubiese tenido mi accidente, yo hubiese corrido autos antes. Hace tres semanas, en un día considerado como histórico para el automovilismo continental, el auto de Fernando Belit corrió la primera fecha del campeonato nacional de rally en el sur de Lima. Y cuando terminó la carrera, todos lo recibieron como un verdadero campeón. Fernando Belit había quedado primero. El sueño se hizo realidad. Pues es haber vencido, digamos, a la adversidad, ¿no? A la adversidad, a las circunstancias y lograr algo que parecía imposible. Fernando estudió en el Colegio Champañá de Miraflores y siempre destacó en los deportes. Amiguero y amante de la velocidad, nada podía presagiar que una tarde de hace 34 años, cuando manejaba su moto en Chaclacayo, la vida le cambiaría para siempre. Me cruzó un camión e impacté contra el camión. Y a raíz de eso, pues es que tuve la fractura en la columna, de ahí viene la paraplegia. Ya, pues me trasladaron a la clínica internacional, ahí me operaron de emergencia. Y yo estuve 70 días internado en la clínica porque, supuestamente, los médicos le dijeron a mis papás que había que esperar 72 horas para ver qué pasaba. Porque mi estado era bien delicado. Fernando salió adelante a punta de fuerza y confianza en sí mismo y con el incondicional apoyo de sus amigos del colegio. Estudió administración y se casó con una guapa mujer que siempre creyó en él. Me siento muy orgullosa por él, siempre he estado orgullosa por él, siempre. Siempre me he sentido muy orgullosa por él. Me siento muy feliz por él porque está realizando sus sueños. Y ojalá que sea un ejemplo para mucha gente que está en su misma situación y que salgan adelante y que no crean que eso es una limitación. La limitación, en realidad, de las personas que están aquí. En la mente. Luego de unos años, tuvo a Fernanda, la maravillosa hija que siempre le inspiró a cumplir su huraganelo, disfrutar de la velocidad de la alta competencia. Después que tuve el accidente, que ya lo había tenido y que tenía que seguir adelante y vivir mi vida y ser independiente y lograr mis objetivos como cualquier otra persona normal. No recluirme, ni estar metido con los traumas, los temores, los miedos, las inseguridades que te trae estos. Pero antes, Fernando tuvo que vencer muchos obstáculos. En el parque de su casa, en Surco, no hay una rampa para silla de ruedas y él no es el único vecino en estas condiciones. Es más, hace solo tres meses que la municipalidad ha establecido un estacionamiento especial para él. Por una gestión que dice la municipalidad, mandó una carta pidiendo un estacionamiento. Y bueno, la tomaron, bestial, en la municipalidad de Surco y me pusieron, pues, esto, hicieron la... ¿Cómo estás, señora? ¿Qué se dice? Hicieron la... el estacionamiento, pero se olvidaron de la rampa. A su auto. Pero estas complicaciones no lo amilanan para nada y se sube a su auto de uso diario con la independencia de los de a pie. El auto que tengo yo siempre ha sido de dos puertas. Porque con esto yo puedo, yo mismo, meter mi silla de ruedas al auto, cierro y arranco y me voy. ¿Autonomía? Así es, independencia. Antes de partir, como no podía ser de otra manera, contesta su celular, cuyo sonido es este. Y él, y él también es del champaña. Sí, me negaste el lumen y también es del champaña. Con su freno y acelerador al alcance de su mano, manejaste el colegio de su hija en donde la recoge. Hola, mi amor. Hola, papá. ¿Cómo estás, Cielito? Hola. Hola. ¿Cómo estás? 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 Bien. Luego, como todos los días, atraviesa la ciudad hasta San Felipe, casa de su suegra, en donde Fernanda, su principal admiradora, pasa la tarde haciendo sus tareas. ¿Y qué te parece que tu papá esté compitiendo en rallies? Yo estoy muy feliz por él porque ha cumplido su sueño más deseado. Y eso es bueno porque así es como cada uno quisiera tener los sueños hechos realidad y él pudo cumplirlo. Y me alegro mucho por él. ¿Y aquí ha cambiado su estado de ánimo? Sí, pero es en este otro auto un Hyundai Accent del año con el que compitió en donde Fernando se siente como pez en el agua, vehículo que aborda cada vez que se escapa de su trabajo en la Federación de Automovilismo para entrenar como todo campeón. Fuimos con él y con su amigo de toda la vida, Alberto Valerga, su copiloto dentro y fuera de las competencias, quien lo ayuda en la vida diaria y durante las carreras, es su guía. ¿Dispensable el hombre o no? Sí, claro, claro. El copiloto, el navegante es una pieza fundamental en el auto para correr. No es el que te va diciendo todo lo que está viniendo, ¿no? Te va previniendo de lo que tienes pues desde delante. Tienes un lomo, tienes un hueco, tienes una derecha full, izquierda media. ¡Illera cerrada! ¡Illera cerrada! Fernando es un tremendo ejemplo de vida y todos nosotros estamos muy contentos de ayudarlo a él en su objetivo y de que, de ayudar en cierta manera de que los minusvalios en este país se le respete, comenzando por el respeto y que las autoridades traten de darles las mínimas facilidades para que se puedan desenvolver como una persona normal. Dentro de todas las limitaciones que tienen. Antes de probar en carne propia, en la tierra de San Bartolo, la velocidad de su bólido, nos explico cómo funciona. El auto es automático, ¿no? Y se acelera hacia abajo, ¿no? Y se frena presionando contra el tablero. Este es el truco del sistema que va anclado pues al pedal del acelerador, ¿no? Y al pedal del freno. A ver, vamos a ver de qué se trata. Dame suerte pues, Roberto. Listo, dirás. ¿Empezamos? Ahí vamos. Sin miedo. Una experiencia inolvidable. Estar dentro de un auto con Fernando Belit es como volar. ¿Te asusta mucho? Un poquito, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la sensación, brother? Increíble. Es una sensación así de fragilidad y al mismo tiempo de seguridad mezclada, ¿no? Ahí las manos. ¿No te me has asustado? Un poquito, un poquito. Fue precisamente en un circuito como este en el que Fernando y Alberto quedaron primeros en la categoría N2, aunque luego, por una equivocación en la partida, perdieran el primer puesto. ¡Aleganión! ¡Aleganión! Sin embargo, el segundo puesto es toda una hazaña tomando en cuenta que compitió con pilotos en plenas condiciones físicas y se trató, además, del primer piloto parapléjico de rallies en toda Latinoamérica. Yo soy la primera persona que estoy compitiendo a nivel nacional y soy el primer piloto latinoamericano parapléjico, pero, digamos que estoy abriendo camino para que otras personas que quieran hacer el deporte, pues tienen ya, digamos, el camino un poco más allanado para poder realizar su sueño de competir. Y así como este verdadero ejemplo de vida logra cumplir sus sueños, quiere que otros, en similares condiciones, tengan también la oportunidad. Como conocedor de las inmensas dificultades que sufren alrededor de 3 millones de impedidos físicos en el Perú, decidió crear una asociación llamada VENCER. Y lo importante de todo esto, aparte del hecho de competir, que es la primera acción que se está tomando de la asociación VENCER, que es la que hemos fundado, es la ayuda a las personas con problemas medulares, que es la base fundamental de todo este proyecto. En una semana, Fernando correrá la segunda fecha de las 7 que comprende en el Campeonato Nacional de Rally. Fernando se las trae y estamos seguros de que muy pronto los logros internacionales llegarán, porque simplemente se lo ha propuesto, y eso en este caso es una garantía. ¡Gracias!